El Camionero Fantasma Como si esta persona estuviera muerta Su aparición conlleva la obligación de cumplir una misión El chujer me contó que su esposa estaba a punto de dar a luz Y le llevaba dinero que era urgente La que de aceptarse debe ser llevada a cabo sin demora Pues las consecuencias de la desobediencia Y que varios chujeres también habían muerto en esa carretera Pueden ser terribles a quien se le encomienda La carretera es de aproximadamente unos 30 minutos Cuando yo llevaba unos 15 o 20 minutos A lo lejos vi un carro parado Y una persona haciéndome señas para que me detuviera Cuando yo me detuve, bajé para ver en qué podía ayudarle El chujer me contó que su esposa estaba a punto de dar a luz Y le llevaba dinero que era urgente Pero él no podía llegar porque su camión estaba descompuesto Y yo acepté a llevárselo Y le pedí la dirección y nombre de su esposa para poder llegar Al despedirme de él Y al darnos la mano Pude notar una sensación rara Como si esta persona estuviera muerta Ya que el frío de sus manos no era normal Al llegar a la dirección que este chófer me había dado Y al llamar a la puerta salió un niño pequeño De aproximadamente unos 5 años Y le pregunté que si estaba su mamá A lo cual él respondió que sí Cuando salió la mamá Le dije que me había encontrado a su esposo en el camino Pero su camión se había descompuesto Y por esa razón no podía llegar a casa Le entregué el sobre con dinero Y ella empezó a llorar Yo pregunté por qué estaba llorando A lo cual ella respondió que su esposo había fallecido Hace 5 años en la carretera en un accidente Y que desde hace 5 años le había estado llegando dinero Al escuchar esto yo me quedé un tanto asustado Y solo me despedí de ella y regresé a mi camión Cuando entré encontré a este chófer Sus únicas palabras fueron Gracias amigo Y al platicar con otros chóferes Me contaron que a ellos les había sucedido lo mismo Y que varios chóferes también habían muerto en esa carretera Y no te paras ante sus señas Él aparece al lado de ti Y pues al no saber qué hacer Tal vez pierdas el control de tu camión Y mueras también